Hoy venimos a comer a un comer vegetariano, así que vamos a comer a un comer vegetariano. Vamos a venir con dos amigas chilenas que viven acá en Beijing. Hace mucho frío hoy día, mucho viento, ¿no? Sí, creo que bajo deseo. Así que ¡vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Qué frío! ¿Y cómo andamos? ¿No les da frío? Sí, pero por eso les dije. Gorro, guante, bufanda, tarjeta, polaina, todo. Andamos por todo. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Qué rico! ¡Está calentito casi! y tenemos muchas cosas en el buffet que vas a escoger Javier no sé, como la carne de soya si, todos vegetales tienen todo y tienen ahí el curry parece esta tiene la vienesa de soya mira esto si, la vienesa de soya y aquí son como las cosas frías si, pero esto parece también como bien eso no, pero es que te juro que esto es cerdo y las cosas frías y patina eso, si, parece muy... eso es carne si, hacen como la imitación de la carne pero es vegetaria, no sé hay de las típicas flores del otro que se asocian con el realismo vamos a comer que vamos a probar la comida provecho, provecho gracias gracias muy muy buenas chicos la segunda vuelta es para que lo que más gustó la segunda vuelta, sí, definitivamente Javier, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿está bien? ¿sí? unos platos son un poco fríos sí, eso es lo malo de los buffet pero siempre que a veces algunos no están tan calientes sí, por los genales también mmm, mmm, mmm ¿y ustedes? ¿les gustó o no? muy rico muy bueno muy rico Sandra, ella ya había venido antes sí el dato, el dato sí, ella nos lo comentó muchas gracias, está rico, rico aquí en el restaurante sale Iro Iro Ai Shuri, Shushu significa como porque hay amor entonces comida vegetariana estoy comiendo una galleta sí, voy a dar la pierda ok, esto ha sido el video de hoy si les gustó denle un me gusta y si les gustó mucho por favor, suscríbanse a nuestro canal ok bye, bye bye, bye, bye